Me enamore de ti perdidamente Nuestros mundos son tan diferentes Me enamore de ti, que le voy a hacer Te pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamore de ti, no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y encuentro entre ellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensar que sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamore de ti, jamás me imaginaba Que algún día yo de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y encuentro entre ellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensar que sonreír Me enamore de ti y no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y encuentro entre ellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensar que sonreír Hoy vuelvo a vivir Muriendo de amor por ti ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina